Esta mujer no puede conciliar el sueño desde hace dos semanas. Antonia Mercedes llegó a Trujillo para pedir ayuda en la búsqueda de sus hermanos. Ellos están sepultados tras un derrumbe de la minera informal Cerro Algamarca, situado en el centro poblado del mismo nombre, provincia de Cajabamba, en Cajamarca. Ha sucedido el 21 de septiembre, ha sucedido los hechos. Yo estaba ya hace una semana y media y estaba ya intentando que lo busquen y ellos no quieren ayudarme a buscar nada en jornadas. Y sin embargo, siguen trabajando ahí en esa mina, no quieren ellos perder nada. Dicen mucha inversión para buscarlos, no quieren perder nada, como se dice. La minería no se hace cargo en búsqueda de mis hermanos. Ya viene siendo casi dos semanas que están sepultados ahí mis hermanos. Insensiblemente no quieren ayudarnos a buscar. La minera no les presta apoyo para rescatar los cuerpos. Al contrario, amenazan con sicarios a la familia para que no denuncien. Y hasta la misma fiscal que ha ido de Cajamarca, se fue diciendo que ahí nomás se queden, que abandonen toda búsqueda. Sí, quiero que se siga, que lo encuentren, sea vivos o muertos, pero que los encuentren, sus cuerpos. Juan Mercedes Ramírez y Juan Carlos Mercedes Ramírez. El hecho sucedió el 21 de septiembre y pide que las autoridades le brinden apoyo para iniciar la búsqueda. Lo más sospechoso es que el propietario de la mina es el alcalde de la localidad. Antonia Mercedes solo pide que sus hermanos de 33 y 37 años respectivamente descansen en paz.